Estamos en la cima de Peñavieja, 2.613 metros, y bien acompañados por una chova. Bueno, las vistas son de lujo y estamos comiendo en la cima. ¿Qué, Nacho? ¿Qué te lo iba a decir a ti? Al principio parecía que no, pero nos hemos puesto necios. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Desafío conseguido! Nos hemos puesto un poco cansinos y hemos subido. Iván, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, yo voy a poner y me empiezo a comer. Así que... ¿Quién me robó? Pero si dijiste que no... ¡Ah! ¡Pero se fuiste tú! Voy a comerlo ahora y ya estoy lleno.